Muy bien, la sección que viene la vas a conocer por esta cortina, pero además tenemos una pregunta que casualmente es tuya, que la seguimos utilizando, periódica, hay tantas cosas mal hechas acá que siguen, que por qué vamos a privarnos de mancha en estos 25 años impolutos. What's going on, on the red? Ahí va. Es que más o menos fue en el idioma que le hablaste al... Al seguridad del neodicapio. Claro. El idioma cross media. Exactamente. ¿Qué tenemos? ¿Qué pasó? Es lo que le voy a preguntar al señor Gonzalo. ¿Empezamos con qué? ¿Con el desafío matemático? Hoy no lo entendí, yo lo vi esto y no lo sé a ti. Yo fui bueno para estas cosas. Por eso nos dedicamos a hablar. A ver, no es el telar del voto. Desafío matemático. Sí, es cierto, yo lo había visto, tampoco lo entendí. Que, bueno, divide a la comunidad. 8 dividido 2, 2 más 2. ¿8 dividido? Ah, sí, es un dividido. Ahora, es un dividido. Sí, creo que vamos mucho más atrás. Bueno, un simple ejercicio matemático publicado por un internauta coreano en su cuenta de Twitter que generó una discusión de tal, tal magnitud que ya tiene 11.000 comentarios. Los usuarios se dividieron entre los que creen que la respuesta es 1 y los que insisten en que es 16. Resuelvo los paréntesis, la multiplicación, después la división. Es decir, 2 más 2, 4. 2 por 4, 8. ¿Por qué 2? ¿Por qué es por si no hay un signo? Es que justamente cuando no hay un signo, tengo, por lo que tengo entendido de matemática, era multiplicación. Entonces, resolves el paréntesis, toma 2, 4. 2 por 4, 8, 8 dividido 8, 1. Pero están los que dicen que es 16. Que, a ver, el problema no plantea dificultades. Siendo, bueno, a ver, las variantes universales, pim, pim, pum, no sé nada, me llevo una, tengo dos papas, me como. Otros hacen 8 dividido 2 por 4. Es decir, 8 dividido 2 y le multiplican. No, pero siempre se resolvía, yo me acuerdo, que es poco, pero... Siempre se resolvía primero lo que estaba dentro de las... Sí, pero por eso, en realidad... Del paréntesis. Ahora que lo que ya volvía a cambiar de parecer. Porque uno es, 2 más 2, 4, 8 dividido 2, 4. 4 por 4, 16. Claro. Que yo creo, yo diría, ahora vamos a ver, ¿hay solución de esto, Gonza? Porque para mí, el más y el menos es lo que dividía en términos. Acá haces 8 dividido 2, 4 por... Ah, tenés el resultado. Sí, vos tenés 2 más 2, 4, eso se resuelve primero. Y 2 por 4, 8. Claro, y 8 dividido 8, 1. Por eso. A ver, dado que la división y la multiplicación tienen la misma prioridad, en este caso hay que ir de izquierda a derecha y, por tanto, efectuar la división. Y de este modo, la respuesta correcta será 16. Es decir, como no hay un más y menos, que eso sí, había que primero solucionar lo que estaba entre el más y el otro más, o el más y el menos. Por eso diría en términos, acá haces de izquierda a derecha. O sea, 8 dividido 2, 4 por lo que sí está dentro del paréntesis. Por 4. 4 por 4, 16. Ah, mirá. 11.000 comentarios para eso. Está bien. No sé, nunca te di muy bien. Nunca te di muy bien. Me tenía pánico, pero pánico, pavura a todo este tipo de operaciones que venían, viste, que estoy con paréntesis. Era malaca. A mí... No, 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 me generaba como un ataque de pánico. A mí las que me molestaban, porque viste que había algunas que eran así, vos tenías que hacer la operación y te daban el resultado. Pero vos tenías que hacer todo el proceso, el procedimiento para llegar a ese resultado. Y yo nunca llegaba. Y decís, pero ¿por qué a mí me da 422.000? Ya sabía que era imposible tantos números. Y comparar con el compañero, claro, relojeabas, ¿verdad? Y decís, ¿cómo te dio 3? Me dio 35 y a mí me dio 72. Claro, era... No, es terrible. Era tremendo. No, es impresionante. Igual a mí me sigue generando mucha intriga este tipo de cosas. Y me fascina ver, sobre todo los científicos, hoy hablamos de Big One Theory, ¿no? Y los que hacen este tipo de física experimental y ni hablar de la física cuántica. Cuando hablan de la teoría de las cuerdas y toda esa historia. Y ves pizarrones enteros de cosas, obviamente, muchísimo más complejas que esta, pero son operaciones matemáticas. Y en base a todo esto, damos por sentado que hay 11 universos paralelos. Claro. ¿What? ¿Cómo se gaza eso? A partir de esto, decime que hay 11 universos paralelos. Todo es matemática. Es increíble. Todo es matemática. Sí, lo dicen. El universo es matemático. Exactamente. Matemático. Y Dios no juega los dados. Exactamente, dijo. Aunque hay una cosa. Hay un padre... Esto fue azar, ¿no? A mí no me venga, ¿eh? Algún es colazo ahí. Claro. Muy bien, ¿con qué seguimos? ¿Tú sabes o no sabes? Ah, yo sí me colgué. Ah, no te preocupes, yo sí sé. Que el salto del tigre... El salto del tigre, sí. Por un gato. Hecho por un gato, exactamente. Este es un video que se ha... ¿Le dice, mira? Mira. Qué canchero. Impresionante. La precisión de este gatito, ¿eh? Que salta de la mesada de la cocina. Ahora. A ese huequito en la heladera. ¿El gatito? Ahí está. Ahí está el gatito. La china está un poco más holgazana. La china es mi gata. Pero viste que igual hay gatos torpes. Sí. Oye, ¿cómo calculó tan mal de un lado a otro lado? A la mitad. ¿Vos le pis, Bianca? Claro. Gatos torpes. Conozco. Que salte y que quedan ahí agarrados a mitad de camino. La mía se empezó a saltar. Ahí está la chiquita. La otra es esta canchera. Ya conoce todas las distancias. Pero esta está probando distancias y demás. Y sigue tirando cosas por dentro. Claro, es porque se manda a parte de cachorrita. Viste, tiene cuatro meses. No tiene como demasiada conciencia del peligro todavía. Entonces salta de un lado para otro. Y le dejé arriba de lavarropas. Y saltó a la mesada. Este, claro. Está para jugar el challenge de Cristiano Ronaldo. Que tenía que saltar dos metros de 65 para cabecear. Acá el gato. Aparte, con precisión. No solo la altura, la distancia. Sino como vendría. Y el otro lo mira como diciendo. Jamás creí que lo iba a lograr. Aparte, es un gato contundente. Pesadito, gordo. Decíle. No usa el juez mismo. Claro. Gato amplio. Bueno. También en esta sección hemos repasado distintas... Músicas de campaña. Músicas de campaña que hacen los internautas. Y este es con el ritmo del trap de Del Caño. Pero también hay un trap de masa. El trap de Del Caño lo escuchás. ¿Está high? Este es un trap de masa. Sí, el del Caño, sí. El Caño subiendo la escalera, sube un peldaño y así. Sí, muy gracioso. Bueno. Me gustó mucho. Este es el trap de masa, mirá. A ver. Sergio Massa, otro lauta, Sergio Nasa. Sergio Massa, cubrería, Sergio Nasa. Sergio Massa, esparcimiento, Sergio Plaza. Sergio Massa, hogarillo, Sergio Casa. Sergio Massa, modelando, Sergio Massa. Sergio Massa, cafecito, Sergio Taza. Sergio Massa, está caliente, Sergio Brasa. Sergio Massa, no se quita Sergio Brasa. Exacto. No, no. No, no, no. Bueno, otro trap de Sergio Massa, viajales fácil. Digamos que son mucho mejores este tipo de cosas que las publicidades que hacen los propios candidatos. Exactamente. Tienen que agradecerle. Yo creo que lo saben y dicen, déjalo correr. Dejá que se viralice. Veíamos el otro día la de la baña, la familia reunida. Exactamente, Sergio Brasa. Sí, sí, yo creo que directamente tiemblan los, no sé si los duran barba, pero los demás abajo, los asesores, los publicistas, porque la próxima campaña va a haber directamente llamar a ver el que hizo viral, claro. Sí, totalmente, porque la verdad que es cierto, hay muchas campañas que son más difíciles. Termina teniendo más conocimiento de esto y más viralización que lo que se gastan millones y millones. Sí, pero bueno. Bueno, vamos a dar vuelta a la página y de más, nos vamos a este video de los... ¿Entendés este túnel? No, en realidad es como un efecto que se produce. No, para mí es como una terraza. Muy bien, estás develando el misterio con esa sapiencia que tenés, pero es que nunca me hubiera ocurrido que era un túnel. Tal vez en chico y en la computadora yo al principio sí, creí que porque parece agua lo que hay ahí. Claro, exactamente. Sí, es un video que se viralizó también, ¿no? Dentro de todas las cosas que se viralizan. Lo compartió la actriz Ana Milán en la que se ve como varios vehículos van desapareciendo en lo que parecería ser un túnel porque como otros dicen, bueno, pero ahí hay agua, está circulando el agua como si fuera un río, pero no, ni es un río de aguas turbulentes ni es un túnel, es el suelo de una terraza sencillamente que tapa la calle por la que giran los coches y las motos que parecía que desaparecían en la nada misma. Podrían baldear la terraza igual. Sí, exactamente, está un poquito sucia la terraza y por eso da ese efecto, produce ese efecto óptico. Pero es como, ¿te acordás ese dibujo que depende, o sea, algunos miraban y de repente veían a la vieja o a la mujer joven? Es claro, sí. Que una era con el sombrero. Bueno, acá es lo mismo, una vez que lo ves, que nadie dice, ¿no ves? Claro, ya no podés ver. Claro, una vez que lo viste ya ves la terraza todo el tiempo. Exactamente. Si no decís, ¿qué es este túnel misterioso? La terraza de más. Y nadie reparó en la... Mirá los autos que pasan, ¿eh? Ahí está. No sabemos dónde es esta terraza. Acá no es, obviamente. No, no, no. Mirá ese auto. No sé qué le puso ahí en el capó. O sea, es. Cachero. Muy bien, continuamos con también un baile que se ha hecho viral. El nene que quería ser viral me ayuda a tener mucha energía. Tomás, y este baile para concientizar sobre el autismo. Tiene mucha energía, así que empecemos. Vamos. Vamos. El baile tiene nueve años. Le pidió a sus padres que viralicen su video haciendo estos bailes de moda en el marco de una campaña para concientizar sobre el autismo. El hashtag, hablemos de autismo, fue utilizado por miles de usuarios en las redes que iban poniendo sus sensaciones y sus experiencias y compartieron videos de quienes lo padecen. Muy bien. Este baile fue compartido por más de cuatro mil usuarios en Twitter, cosechó nueve mil me gusta. Su papá agradeció en las redes y manifestó la alegría por su hijo de cumplir con su deseo de viralizar este baile. Y empecemos. Vamos. Bienvenido, todo lo que sirva para concientizar sobre el autismo y sobre todo de hecho desde sus protagonistas que te llegan un poquito más al corazón. Siempre es bueno hablar del autismo porque hablando se pierde el miedo y se pierden los prejuicios además porque entiendes de qué se trata. Muy bien. Y este último por ahora pasó en las redes en China, querido Javi. Ajá. Está ola en una pileta un tsunami con 44 heridos. Sí, no, es tremendo. Porque este es uno de esos parques que producen olas artificiales. Pero se le fue la mano. Se le fue la mano a alguien, este... Una falla mecánica en este parque acuático chino que provocó esta ola gigante. Un tsunami mecánico a varios de los turistas que estaban ahí fueron arrastrados. Se estima que 44 personas terminaban heridas por este tsunami artificial. Mirá que... No, la potencia de esa ola porque además yo estuve alguna vez en el... Alguno hace muchísimo pero... Mirá, hace muchos años creo que fue el año 97 por ahí, 96 todavía no era muy común en Sudáfrica. Este... Estaba yo alucinado de que no podía creer que existiera una cosa así. Que haga olas artificiales. Claro. Eh... Iban regulando la intensidad. En momentos eran muy leves, en momentos eran horas un poquito más picantes pero se ve que acá alguno le dio de... Sí, sí. Se apoyó en la perilla. Se apoyó en la perilla. No, 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 no. ¿Qué hiciste? Claro. Este... No, y además es un susto porque imagínate que en estas condiciones de seguridad hay mucha gente mayor, muchos chicos. Fíjate que hay gente que incluso se ve que no sabe nadar que está con... Flotante. Con el salvavidas. Eso. A parte que te agarra desprevenido. No, hay gente que golpeó con otra gente, con otra gente. Claro. Sí, muchísima gente había adentro. Muy bien. Bueno, no hay problema. Y de... Pasó en las redes. Vamos a ver qué está pasando en nuestras redes. En Numeral Redespiertos los mensajes que ustedes nos mandan todas las madrugadas. Estamos llegando a la última madrugada de esta semana. Ya está en marcha el mes de agosto. Numeral Redespiertos y esa es la manera en que nos comunicamos. A ver, el señor Javi Faberetti ya voló, se teletransportó, aterrizó, llegó todo bien, no perdió la valija y está ahí presto. Establuso.